¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en este vídeo, una vez más, con pruebas, vamos a ver cómo Kiko Jiménez y Sofía Soskún están siendo muy sucios con sus excompañeros de Superviviente, o de estar en este caso con Adara. Como sabía, Adara pasó un problema en el anterior reality, en Superviviente el año pasado, en el cual al salir, bueno, al salir no, dentro del reality ya tenía como un problema bacteriano en la barriga. Ella no lo sabía, porque no se lo había visto el médico, tenía que hacerse pruebas, o sea, no era una cuestión que pudiera haber allí, tenía que haberlo en España. Y ya cuando llegó, parece ser que tenía un problema bacteriano en el cual, pues, se le hinchaban los intestinos y eso hacía que se le inflamara la barriga, ¿vale? Y estaba como embarazada de 2-3 meses, o sea, era increíble porque era una hinchación terrible. Ella lo enseñaba como influencer, yo la veía y yo decía, ostras, qué mala leche, ¿no? Bueno, en fin, bueno, lo pasó bastante mal, ya eso se recuperó, por supuesto. Le costó muchísimo fijar a una mujer en pleno verano, que le gusta verse bien, con ropita mona y tal, teniéndose que tapar, ¿no? Lo pasó bastante mal porque, además, no fue algo, no sé, fue algo de bastantes meses, ¿vale? Que no era tomate antibiótico y se te quita. En fin, bueno, pues, Sofía Suez con Kiko Jiménez, han subido una foto que vamos a ver a continuación, y vamos a ver las pruebas de por qué mienten, porque Kiko Jiménez, en las fotos que voy a poner a continuación, saca la barriga, que tiene la misma ropa, en el día de ayer, bueno, la misma ropa, el calzoncillo o un bañador, no sé si es un calzoncillo o un bañador, y con el mismo bañador, casualmente, tiene como una tripa enorme, porque está sacando barriga en una foto, como diciendo que se le han hinchado la barriga a ella, a Sofía Suez con Kiko Jiménez y a él, ¿no? Evidentemente, esto es una clara pullita a, como no podía ser de otra manera, a Dara, ¿vale? Primero vamos a leer la información, luego vamos a ver las fotos, ¿vale? Para que veáis lo sucios que son. Bueno, lluvia de críticas a Sofía Suez con Kiko Jiménez tras su última publicación en redes, están atacando a Dara. Bueno, Sofía Suez con Kiko Jiménez han generado polémica en las redes sociales tras compartir una imagen en la que ambos muestran preocupación por la hinchazón que han experimentado desde su regreso de su previento al estar. En la publicación, Sofía expresó su inquietud sobre la posibilidad de que este síntoma sea una secuela del reality, mencionando que su tripa se hincha considerablemente después de cada comida, incluso si es en pequeñas cantidades. Esta situación ha generado ansiedad en la pareja, quienes se preguntan si podría ser un efecto rebote tras la exigente experiencia en Honduras. Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por todos, muchos usuarios de redes sociales interpretaron la preocupación de Sofía y Kiko como una provocación hacia Dara Molinero, quien había enfrentado un problema similar tras su participación en Superviviente 2023, ¿vale? Bueno, Dara, preocupada por su propia hinchazón, fue diagnosticada con Sibo sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado después de consultar a un especialista. Es decir, yo creo que alguien que ha sufrido una enfermedad, sea más grave o menos grave, ¿vale? No era algo que te pudieran morir, o al menos que sepamos, ¿no? Pero evidentemente lo pasó bastante mal. O sea, la incertidumbre de no saber qué te pasa en el estómago no es normal. Evidentemente yo creo que a cualquiera, hasta que se le detecta. O sea, es que fueron varios meses, ¿no? Evidentemente pues es algo duro, ¿no? Bueno, los internautas no tardaron en racionar. Estáis atacando a Dara y hay que ser rastreros. Menudo sinvergüenza burlándose de Dara. Y ahora voy a enseñar la realidad, ¿no? Bueno, a Dara Molinero desesperada por cómo está ahora su barriga. Enseña una foto y comunica su decisión. Esto fue el año pasado. Son fotos del año pasado de Adara. ¿Vale? Mi estómago está pidiendo a gritos que pare. Así que ya hoy estoy haciendo la dieta que me ha mandado, bueno, una nutricionista. Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite el hinchazón. Tengo que hacerme pruebas, pero tengo que esperar cuatro semanas porque he estado tomando antibióticos. ¿Por qué? Porque en un principio se creían, bueno, pues será una infección. Bueno, tómate antibióticos y ya luego lo típico, ¿no? Que te suelen hacer cuando no saben exactamente qué es lo que es. ¿Vale? Bueno, esa fue una de las muchísimas fotos porque eso era día sí día también. Aquí viene un poco lo sucio, ¿no? Aquí viene un poco lo que os decía. Hombre, Kiko Jiménez, que nos estás enseñando fotos, que vamos a ver la otra, ¿no? Con el mismo, del mismo día, con el mismo bañador, bañador o cansancillo, no sé lo que es, del mismo día, sacando barriga. Tanto él como ella. Ella, por más barriga que saca, por mucha postura curveada que ponga, sabemos que está más delgada que un palillo. Y él está sacando barriga todo lo que puede y más. Y, hombre, me parece feo porque, Kiko, tío, es que el mismo día te hiciste esta foto. Leches, qué asco, ¿qué has comido? ¿Qué has comido? Que estás sacando barriga. Porque es verdad que aquí la está apretando. Las cosas como son, para que se le vean los abdominales y tal. Pero, bueno, está claro, ¿no? Pero a quien pretendéis engañar, a quien está intentando ser pupita, Dara. Hombre, a Dara lo pasó bastante mal, ¿no? A Dara lo pasó bastante mal. O sea, fijaros. Aquí lo tenéis haciendo abdominales y se le ve que aquí no tiene barriga. ¿Vale? O sea, está clarísimo. Por mucho que coma. Por mucho que coma. ¿Vale? O sea, que no nos vayan a mentir ahora ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué lo pasó tan mal a Dara? Pues, bueno, subió una serie de fotos con un hinchazón y estuvo así durante varios meses, ¿no? De hecho, ya os digo, esto es del 24 de julio de 2023. Esto fue poquito después de haber salido. Fijaros la incertidumbre y la mala leche. Decir, oye, tío, es que esto va por a Dara, ¿no? O sea, fijaros la foto, ¿no? Yo creo que es lamentable. O sea, esto no es hilar fino. Esto es ir de mala leche. Esto es ir de mala leche. Dice, estamos un poco agobiados porque desde que vinimos de supervivientes se nos hincha la tripa muchísimo cada vez que comemos algo, aunque sea poco. ¿Creéis que parte del efecto rebote? Yo entiendo que el cuerpo necesita su adaptación, pero nos tiene un poco preocupados. ¿Vale? Y está ella como riéndose. Si os fijáis, ella, que se le ve un poquito la sonrisa por detrás, se está como riendo. Hombre, yo creo que dos personas que le gustan verse siempre monos y monas delante de la cámara y saquen la barriguita en plan hinchazón, a sabienda de que la están apretando para sacarla y tal, es porque realmente no están así. De hecho, no paran de subir fotos y no están así. No es que no sé si hay alguna con ese bikini. Creo que la estuvo subiendo el día anterior. Es que estas son ya más antiguas. A no ser que sea esta que se ponga en bikini. ¿Puede ser? No, aquí se está probando ropa. Es que esto es de hace un día también. No, esta no es. Y esta ya es más antigua. Que ni efecto rebote ni leche. Que es lo que os digo, que están intentando hacer pupitas. Están intentando hacer pupitas y ya está, ¿no? Y fijaros a Dara, ¿no? Bueno, esto fue como decía el año pasado. Decía, la influencer siempre estaba hinchada y no parecía que el hecho de no comer le hiciera adelgazar. Cuando terminó su paso por Honduras, a Dara intentó adivinar cuántos kilos perdió en la isla. Aunque ella pensaba que serían unos ocho, solo fueron tres. Un cambio físico que se tradujo en apenas perder peso. Hay que recordar que, claro, muchos de esos kilos quizás serían retención de líquido. Ese hinchazón que le estaba haciendo, bueno, pues pesar más de lo que realmente perdió, ¿no? O sea, fijaros, tres kilos nada más. Una persona que llega a la final. Y no es porque se hartara de comer, sino porque es que estaba totalmente hinchada, ¿no? Esto es hinchado todo. Decía, ¿quiere una solución? Ya, antes de irme de vacaciones, dije, me voy a tomar esta semana de comer lo que quiera. Y ya cuando vuelva, pues voy a comer sano y hacer lo que ha dicho la nutricionista, ¿vale? Que aparte de que estuviera comiendo mejor o peor, porque, bueno, acababa de salir y tenía hambre y todo lo que queráis. Pero, evidentemente, tenía una hinchazón bastante preocupante. Hoy ya notaba mi estómago que me decía no puedo más, para. He sentido pinchazos, una auténtica locura. Incluso estoy un poquito asustada, fijaros, ¿eh? Mi estómago está pidiendo a gritos que pare, así que ya estoy haciendo a dieta la dieta que me ha mandado la nutricionista. Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite el hinchazón. Así que, nada, con esta bonita imagen, ¿no? De forma irónica, ¿no? Lo dejamos. No sé qué os parece. No sé qué os parece que, bueno, que hayan hecho esto. Evidentemente, yo creo que es una clara alusión a Dara. Creo que van a hacer daño. La han hecho de la misma manera que lo hizo hace exactamente un año a Dara Molinero. Y, bueno, está feo, ¿no? Así que, nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!